¡Acá! ¡Aaah! ¿En serio? ¡Quiero sacar el mono! A ver, Pablo, miráme. Pablo, miráme. ¡Que este ojo que se dice Pablo! ¡Muy feo lo que está! ¡Para que le puse tanto cubo que no puedo encontrar el mono en las fotos! Aquí vemos un tití de pincel negro o tití de mechas pretas. Que también es conocido normalmente como un mico estrella. Es un tipo de primate platirrino. Que normalmente encontramos en las sabanas de los bosques secundarios de regiones como el centro-oeste de Brasil. Y el nombre científico de estos monos es Cayetris peniciliaca. Lamentablemente estos monitos tití son habitualmente vendidos como mascotas. Como mascotas exóticas que fomentan el tráfico ilegal de animales. Con este vídeo queremos concienciar a todos aquellos que piensan en comprar mascotas como éstas. Y pensar antes de hacerlo. Para dejarlos vivir libres en la selva. ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí. ¡Vamos aquí... Gracias.